El comisionado nacional del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, informó que han detectado que agencias de viajes venden paquetes vacacionales a Cancún a migrantes de diferentes países que buscan llegar a Estados Unidos. Esta nueva ruta migratoria es principalmente por ecuatorianos, colombianos e hindús, quienes salen desde su país con rumbo hacia Europa, llegan a Madrid y luego hacia Cancún para seguir con su destino. Aunque el volumen no es mucho, ya se está trabajando en el tema. Pero de los 194 países que forman la tierra, de estos son 114 nacionalidades que llegan a nuestro país. Respecto a las denuncias sobre los abusos por parte del personal de migración y el alto número de inadmitidos, el comisionado no dio detalles y señaló que el órgano interno de control es el que debe recibir las denuncias y las inadmisiones se dan cuando no cumplen los requisitos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Silvia Fernández.